Con la presencia de los vecinos de la zona alta de Iscali, en Iztapaluca, se dio el banderazo de la segunda etapa de introducción de red de drenaje en las colonias 6 de junio, Ampliación 6 de junio, Luis Córdoba Reyes y Ampliación Luis Córdoba Reyes. Estuvimos haciendo comisiones al ayuntamiento en primera instancia a obras públicas, que era la encargada de hacer esta obra, y posteriormente pasamos con el presidente municipal y con el síndico para que nos dieran una respuesta o el motivo de por qué no se había concluido la obra. Y ese era el razonamiento, que el gobierno estatal no había bajado el recurso de esta obra. Y fue en el mes de octubre de este año que nos dijeron que ya estaba bajado el recurso, ya estaban las licitaciones, faltaban algunos papeleos, y es por eso que en este mes vamos a empezar con la segunda etapa. ¿Cuál es la invitación? A que sigamos unidos y organizados y luchando, no solamente por el drenaje, sino también por el pavimento y que todas nuestras colonias tengan toda su infraestructura. Las dos etapas de esta obra, gestionada por líderes del movimiento antorchista, encabezados por la actual diputada federal Marisela Serrano Hernández, contemplan la introducción de 14.7 kilómetros de red de drenaje y una planta de tratamiento, con una inversión aproximada de 24 millones de pesos, que beneficiará a más de 5.000 familias de colonias populares. Que esto ayudará a que ustedes tengan mejores condiciones de vida, porque esto solamente es el comienzo de una nueva historia en Ixtapaluca, porque aquí estamos demostrando que el pueblo organizado puede dar mejores condiciones de vida y puede gobernar para la gente poble de México. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que gobierna corchista! Reporto para Canal 6, Norma Sánchez. ¡Que viva! 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 ¡